Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas todos nuevamente al canal. Gracias por estar aquí un día más conmigo. En esta oportunidad vengo trayéndoles un video colaborativo con mis amigas del grupo Princesas. Yo sé que ya muchas veces he colaborado con ellas, así que ustedes deben estar familiarizados con sus canales, pero por si aún no las conocen, en la cajita de la descripción van a estar los links de sus videos o de sus canales para que ustedes pasen a ver las propuestas que ellas han hecho en esta oportunidad. Y para los que aún no me conocen o llegaron recién a mi canal, bienvenidos también. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Mónica y te invito a quedarte conmigo hasta el final del video. Si te gusta mi contenido, también estás cordialmente invitado a suscribirte y ser parte de mi familia aquí en YouTube. Y bueno amigos, ahora sí voy a comentarles un poquito de qué se trata el video. Como ustedes ya vieron en el título, pues dice que hago con 10 dólares y lo que vamos a compartirles son diferentes opciones, ideas que cada una de nosotras ha preparado y que solamente estuvimos entregando 10 dólares como presupuesto para hacer un video algo diferente, algo entretenido. Y en mi caso yo particularmente estaba indecisa en qué es lo que iba a hacer. Inicialmente pensé hacer una receta, pero luego decidí irme por un outfit. Hace muchísimo tiempo que no salgo a las tiendas aquí y pues esta fue la oportunidad perfecta o el pretexto para yo poder salir y también pues ver cómo andan las tiendas. Solamente yo he estado yendo al supermercado y pues como les digo, esta fue la oportunidad perfecta y les voy a mostrar la tienda a la que yo fui. Les voy a contar el nombre. Es una tienda que está en los Estados Unidos. Estoy segura que está en todos los estados. Se llama Kohl's. Ahí ustedes la van a ir viendo. Y esta tienda siempre, siempre tiene ropa con especiales, ropas con descuentos y aparte también siempre están enviando descuentos adicionales. Pero en este caso yo nada más específicamente me fui a los 10 dólares con los precios que tenía en la etiqueta. Así que estuve dando vueltas. Estaba pensando en un outfit más para lo que es Navidad porque pues ya muy pronto va a llegar, ¿verdad? Pero al final ustedes van a ver qué es lo que yo encontré. Así que pues enseguida regresamos. Les voy a mostrar lo que pude comprar con los 10 dólares. Y ya está. ¡Ay! Y ya está. Amigos y pues ya vamos llegando al final del video del día de hoy. Yo estoy súper contenta con mi outfit, la verdad que me gusta muchísimo, me siento súper cómoda como ya les mencioné. Y pues por $10, imagínense, es como se dice todo, una ganga, un súper ofertón, súper especial. Y en esta oportunidad la verdad que tuve mucha suerte, pues posiblemente, no lo sé, en otro tiempo no hubiera encontrado este outfit nuevo por solamente $10. Así que amigos, siempre abran sus ojitos y si viven aquí en los Estados Unidos, siempre hay muchas especiales en esta tienda que se llama Kohl's, como ya les dije. Si aún no la han visitado, pues visítenla cuando tengan oportunidad. Y ya saben que en la cajita de la descripción van a estar todos los canales de mis compañeras princesas para que pasen a visitarlas, les den todo su cariño, díganles que van de mi parte. Yo les agradezco una vez más que estén aquí conmigo. Ya saben que los espero por Instagram. Si les gusta estar por ahí, pues ahí yo estoy también todos los días. Bueno, no todos los días, casi todos los días posteándoles diferentes cosas de outfit, comida, motivación para hacer ejercicios, para mantenernos saludables. Y ahora sí, ya estoy hablando demasiado amigos. Gracias, gracias a mis amigas princesas y me despido. Adiós. 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 Adiós.